Queremos construir una oferta electoral para muchísimos argentinos que hoy están en la violencia moral de optar entre un gobierno que está fracasando y un gobierno que ya fracasó. Para eso soy candidato a presidente, para plantear a la Argentina un camino posible que es diferente al que hoy están planteando tanto este gobierno como el anterior. Ahora, esta diferencia que estás planteando entre el proyecto tuyo y el proyecto de estas dos coaliciones. Concretamente, ¿qué es lo que te diferencia a vos de estos dos gobiernos que están... El que pasó y el actual. Si yo te lo tuviese que graficar cortito, te diría... Yo imagino un país más como una fábrica que como una financiera. La Argentina de hoy es una financiera. Yo quiero un país que sea una fábrica, que produzca bienes, que genere servicios. O sea, vos pensá, hoy la Argentina, toda la Argentina, particularmente la economía argentina, la producción argentina, está al servicio del Estado. Yo quiero un Estado al servicio de la economía, para que la economía pueda estar al servicio del hombre. Pero más allá de un dogma, es una cuestión de entender, a ver, ¿cuáles son los sectores que a mí me pueden garantizar un crecimiento económico sostenido de más de un 7% anual? Complejo agroalimentario, economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable, ponerle servicio como turismo, la logística que necesitas para apuntalar esas cinco patas. La pregunta es, ¿cuál es la política para que eso crece? Hoy eso puede funcionar a pesar de las trabas del Estado y de los gobiernos de turno. Yo qué es lo que digo, convirtamos al gobierno en una especie de aceleradora. ¿Viste esas aceleradoras de startups? Bueno, hagamos que el gobierno sea eso. Entonces, veamos de qué manera cada uno de esos sectores, qué necesitan esos sectores para crecer. Ya te van a decir, reglas de juego, seguridad jurídica, estabilidad normativa, reducción de impuestos, eliminación de aranceles, de exportación, reducción de cargas sociales. La pregunta es, bueno, ¿cómo sostenés eso? Y yo te pregunto a vos, ¿cuánto se está fumando la Argentina año a año, cuatrimestre a cuatrimestre, para tratar de sostener artificialmente un tipo de cambio que ya se les disparó? Se están quemando miles de millones de dólares por año, solamente para eso, que es timba financiera. Yo digo, ¿por qué no invertimos esos miles de millones de dólares para pagar la transición que nos cuesta bajar los impuestos, bajar las cargas sociales para permitir el crecimiento de la economía? Ahora, ¿por qué pensás que no lo hicieron antes el gobierno de Macri y el gobierno de Cambiemos? Y no lo está haciendo este gobierno, si no parece una idea muy alocada ni un proyecto demasiado vanguardista, digamos. Porque son conservadores y están atados a su propio relato. El macrismo y los liberales te plantean que hay que ajustar para crecer. La pregunta es, ¿el umbral del dolor argentino soporta más ajustes? Yo creo que no. El gobierno te lo hace de la peor manera. El problema, ¿cuál es la peor manera de ajustar? La inflación. Hoy, gran parte, inclusive de los trabajadores registrados, labura para tener un sueldo que está abajo de la línea de pobreza. No hay peor indignidad que laburar para ser pobre. Bueno, el planteo es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen un rumbo? ¿Cuál es? ¿A dónde quiere ir este gobierno? O sea, ¿cuál es el destino? ¿Qué te dicen? ¿Qué quiero más allá de frases hechas o de actos de reivindicación de la prehistoria argentina? La pregunta es, ¿a dónde van? ¿Cuál es el futuro de Argentina para los que gobiernan hoy? Yo no escuché. Bueno, el presidente dice que él no cree en los planes. Está jodido, digamos. Si no, en los planes de gobierno. Él no cree en que necesites planes. Bueno, así nos va. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque no saben a dónde quieren ir. Sos un dirigente que conoces de adentro el peronismo y que ha militado y creo que seguís reivindicándote como peronista. ¿Qué pasa en el peronismo ahora? Lamentablemente, es la primera vez que estos males que ya llevan un tiempo en la Argentina se cargan al peronismo. La inflación, la pobreza. O sea, habitualmente en la historia argentina en los últimos tiempos, cuando había un lío de estos, venía el peronismo a arreglarlo. No, ahora el que generó el lío es el peronismo. Y yo, personalmente, ¿qué es lo que veo? Este es un gobierno que a mí no me representa. Punto uno. Punto dos. No voy a aplicarle el peronómetro a nadie porque siempre me pareció horrible hacerlo. Pero para mí esto no tiene nada que ver con lo que para nosotros es la movilidad social ascendente. O sea, estos están plantados en la lógica de la lucha de clases como forma de reivindicación social. Eso no tiene nada que ver con el peronismo. Ellos cooptaron la franquicia y se la llevaron, pero a mi juicio la Argentina, el frente de todo este gobierno. Entonces, la Argentina, lamentablemente, en la medida en que esta especie de sociedad perfecta entre macrismo y kirchnerismo siga caminando, nosotros somos rehenes de eso. Entonces, hay que romper, ¿viste? Cuando hay un círculo vicioso que hay que romper, cuando el peron empieza a perseguirse, a morderse la cola, bueno, hay que cortar con eso para poder construir una Argentina posible. ¿Cuánta posibilidad le ves a que este discurso, a que estas ideas, este planteo de romper lo que se denomina como grieta en el lenguaje llano, pueda calar en la gente? ¿Crees que esta es una traducción de lo que pasa en la gente o es una lógica más dirigencial, política y de cúpula? Yo creo que es lo que demanda la sociedad. El problema es que hasta ahora la política no la ha podido expresar. Nosotros lo queremos expresar. Entonces, creo que ese es un enorme reclamo ciudadano. Hay una distancia gigante entre la política y la gente. O sea, encontrar a un funcionario de gobierno que haya pagado una quincena o que sepa liquidar un 931 es misión imposible en la Argentina. O sea, se percibe... Yo, ¿sabes qué? Hace como más de tres años, hace como cuatro años que estoy conversando, recorrí gran parte de la Argentina, casi toda, más que hablando, escuchando. Y vos sabés que es horrible encontrar que al final del camino los que te dicen, la gente te dice, ¿sabés qué pasa? Yo ya no quiero que me ayuden más. No me jodan. No me jodan y yo voy a funcionar. Es como, ¿viste? Que el Estado se convirtió en una enorme máquina de impedir. Hay que romper eso. Hay que romper... La gente te está pidiendo que rompas eso. Ahora, dentro, digamos, de la construcción política y del sistema que está funcionando, digamos, tanto la gente como los partidos y las agrupaciones y los líderes están reunidos en estos dos lados de la grieta. Sí. En estos dos espacios. Ahora, ¿qué potencia concreta vos creés que puede tener una propuesta que vaya por el medio, sabiendo las experiencias anteriores que no resultaron, no? Sí, hasta que se rompe todo. Digamos, de las crisis, habitualmente, no salieron los mismos que estaban disputando el poder. En las últimas crisis de Argentina, en el 89, en el 2001, los dos polos, entre comillas, de esa supuesta grieta, no se quedaron. Los echaron a los dos y vino otra gente. Creo que en la Argentina va a pasar eso. ¿Por qué? Porque este gobierno fracasa. Este gobierno está fracasando todos los días. O sea, la pregunta es, ¿entonces vamos a volver al gobierno anterior? Si el gobierno anterior es el que abrió la puerta a este desastre nacional. Está bien, lo perfeccionó este actual gobierno, que es un desastre, por cierto. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que estar sometidos los argentinos a la violencia moral de elegir entre un gobierno que está como está y volver a otro gobierno que se fue como se fue? ¿Por qué? Por eso digo, otras veces no funcionó de cierto. ¿Por qué? Porque este gobierno que hoy está fracasando hace cuatro años una gran esperanza. Bueno, pasó a ser una decepción. También había pasado antes con el anterior. Entonces, en alguna medida, se van cayendo expectativas. O sea, que vos estás esperando como una especie de gran colapso, digamos. No, no, pero te hago una pregunta. 100% de inflación y 50% de pobreza, ¿no es un colapso? O sea, está bien, probablemente no hay... Tenemos una experiencia del 2001 que vimos lo que es colapsar un Estado, ¿no? Por eso, pero eso es otra cosa, ¿no? La crisis de un golpe seco. Esto es algo que te va hirviendo en la misma salsa todos los meses con inflación cada vez más grande, no cada vez más chica. O sea, la sensación que tienen gran parte de los trabajadores registrados, y hablo de los registrados, no quiero ni hablar de los tipos que están afuera del sistema porque están cada vez peor, de laburar, romperte el lomo laburando. Vos salés a laburar a las 5 de la mañana, tus hijos están durmiendo, llegás a las 10, 11 de la noche y tu hijo sigue, ya están durmiendo de nuevo. Y así toda la semana, para aparte no superar la línea de pobreza. ¿Y qué vas a esperar? ¿Vas a seguir votando esos pibes? Seguramente no. Por eso digo, guarda que lo que en otra época no funcionaba puede funcionar por dos motivos. Primero, porque el contexto es diferente, porque los que eran esperanza terminan siendo decepción. Y segundo, porque los que en su momento nos equivocamos por ahí aprendimos y podemos hacer algo mejor. ¿En qué te equivocaste? En pensar, primero, en ser conservador en tu agenda y en tu propuesta. O sea, nos compramos el cuento de la resignación. ¿Viste? Que esa cosa de decir, bueno, no, la Argentina está tan hecha mierda que no podés pensar que vas a crecer al 7%, que vas a generar empleo, que vas a hacer potencia. Entonces, te convertirá en una agenda minimalista, chiquitita. Segundo, le das más importancia a la organización electoral y a las cuotas y a las negociaciones de poder que a tu sintonía con la demanda ciudadana. ¿Resultado? Acumulás un montón de dirigentes y te va como el culo. Eso es lo que hay que, para mí, es un aprendizaje. Es entender que, en definitiva, ¿viste esa cosa que aparte el sistema te va llevando? Porque tradicionalmente, vos cuando hablamos de política, me tenés que preguntar, y bueno, ¿y a cuántos dirigentes sumaste? Y la pregunta es, ¿eso significa que la gente te va a apoyar? Habitualmente al revés. Pero, viste, entramos en un círculo vicioso. Bueno, no quiero entrar en eso. Te escuché en una entrevista que planteaste que una de las medidas de gobierno tuya sería achicar la cantidad de ministerios, ¿no? Un disparate. A ver. ¿Cómo va a tener, aparte de una cuestión operativa, creo que hay más de 20 ministerios o una cosa así, ya no sé, ni porque son muchísimos. Son más de 20. Es un disparate. O sea, vos lo que tenés que hacer es garantizar las prestaciones, los servicios básicos, sin lugar a dudas. Y generar políticas para que el que haga los goles sean el sector privado, vos sos el que distribuye el juego, los goles no lo hace el Estado. O sea, pretender que vos vas a generar las soluciones es no entender cuál es el rol articulador del Estado. Te pregunto en concreto, por ejemplo, ¿el ministerio de la mujer lo eliminarías? Por eso, pero eso no significa que no tengas política de la mujer, o sea, por ejemplo, pero no solo ese, ¿cuántos ministerios de economía hay en la Argentina? Pero por ejemplo, porque después ponemos foco, se va a eliminar el ministerio de la mujer, quiere decir que no hay política de la mujer. No, no, tiene que haber política de la mujer, pero la pregunta es, ¿tenés un ministerio de la producción, tenés un ministerio de agricultura, no sé cuánto, tenés un ministerio de transporte, tenés un ministerio de economía, y ahí chao, se terminó, economía y servicio público y ahí eliminaste cinco ministerios. O sea, entender desde la lógica ciudadana, o sea, no es desde cuotas de poder, a ver, yo necesito acomodar a este, a este, a este, a este, entonces, ¿cuál es la política social? La política social es ocuparte de los problemas de la sociedad, no es distribuir planes, no sé si me explico, o bolsas de alimento, es diseñar políticas sociales, entonces, discutí como políticas sociales políticas de género, políticas de inclusión, cuestiones generacionales, discusiones de todo tipo, ahí sí. Yo en concreto te lo pregunto, Juan Manuel, porque tomar una decisión de ese estilo implica tomar, hablo de cerrar el ministerio de la mujer, por ejemplo, implica dar una señal política hacia un grupo. Es un error plantear que la señal política es crear un ministerio, ¿por qué? Porque vos tenés que generar políticas públicas para generar inclusión en serio, y eso no significa crear ministerios, o sea, hay que romperse la lógica de la burocracia, porque nosotros en la lógica de la burocracia decíamos, a ver, siete pibes, una cosa es eliminar el ministerio de salud, que es un disparate, y otra cosa es discutir si va a unificar el ministerio de transporte, el ministerio de, no sé, de energía, de energía, bueno, ya creo que no hay, ahora hay secretaría, pero es un disparate, por eso digo, hay que entender a la política desde el resultado de la política pública y no de los ravioles de la administración, me parece a mí, ¿no? Otro punto importante, digamos, de cualquier plan de gobierno para el futuro es que se hace con los planes sociales, la asistencia, la ayuda social, que está vinculado a organizaciones sociales, grupos piqueteros, que combinan el reclamo con la acción política, ¿no? Es que lo primero para mí que hay que hacer ahí es, la pregunta es para qué, es lo mismo que hablamos recién de los ministerios, es, ¿para qué quiero hacer yo algo? Porque, viste, porque lo importante es cuál es el plan, hacia dónde, ¿cuál es la dirección del gobierno? Porque si no, nos quedamos en la discusión de los instrumentos. ¿Cuál es mi planteo? Si yo quiero generar un crecimiento de la economía del 7,5%, 7% anual y necesito generar, por ejemplo, a través de la economía y el conocimiento, hoy hay una demanda de decenas de millones de pibes, de puestos de laburo para pibes en el mundo y nosotros no se lo damos, lo que yo necesito es probablemente gran parte de esa ayuda social destinarla a capacitación probablemente no formal para que esos pibes tengan una herramienta y una salida laboral, o sea, es enfocar el subsidio sobre la base de la transitoriedad entre el no laburo y el laburo, entre la exclusión y la inclusión. Esos son principios generales. No, 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 pero es que hay que hacerlo porque no es cuestión, o sea, es poner un plan, generar en el plan la formación y darle las oportunidades de laburo al pibe, no es para siempre, no sé si me explico. Generar, con el plan que ya está, pues no se lo vas a sacar. Bueno, generar la contraprestación de formación y generar la bolsa de trabajo para darle opciones de laburo. ¿Estamos? Así tenés que ir, entrada, salida, entrada, salida, como todos los seguros de paro que hay en el mundo, en el mundo existe esto, no es que lo inventamos los argentinos. Inventamos este sistema de piqueteros que piden planes y cortan la calle. Pero eso es un disparate, porque eso es... Pero ¿qué hay que hacer con eso? Por eso, pero eso no existe, la tercerización de la atención es un disparate, digamos, para eso, porque eso es lo más parecido a la asignación universal, ¿no tenés por qué? ¿Por qué te van a intermediar entre el Estado y la necesidad de la gente? Es un disparate que estamos tercerizando eso, es una especie de privatización de la atención social. Hace 20 años que está funcionando. Bueno, está mal hecho, como un montón de cosas que hace 20 años que funcionan y hace 20 años que uno va cada vez peor, entonces lo primero que hay que hacer es cambiar lo que está mal, si no estamos jodidos. Ahora, otro tema también importante es, recién decías lo del tema del dólar, del precio del dólar y demás, que se hace con la economía, que se hace por ejemplo con el tipo de cambio. Claramente es lo que te digo, si yo tengo como eje generar un 7% de crecimiento anual de la economía y lograr que el crecimiento del gasto público no supere el 2% anual, yo te voy a poner en caja la economía argentina en un periodo, que es un periodo de transición de 4 años, vas a ordenar la economía. Entonces, ¿cuál es el planteo? La discusión no es cuál es el tipo de cambio y cómo lo controla. la discusión es qué es lo que yo necesito para generar el desarrollo y el crecimiento económico del 7% que necesito durante 5 años. Entonces, el eje es diferente, no es tratar de ir acomodando la variable a ver cómo consigo la guita para pagar los gastos del Estado, es al revés, es cómo yo acelero el producto bruto de la Argentina, o sea, ¿cuál es el problema de la inflación en la Argentina? Obviamente que es multicausal, pero esencialmente tenés un problema de divisas, ¿por qué? Porque no lográs exportar lo que estás exportando, entonces, dejá de desalentar las exportaciones, alentar las exportaciones, hacia el revés, ¿entendés? En vez de meter tremendas retenciones para exportar una cosa así, exportá una cosa así de grande sin retenciones y va a tener mucho más ingresos. O sea, vos pedís, hay que eliminar las retenciones. Correcto, obvio, pero la Argentina lo que tiene que hacer es generar una lógica en donde los impuestos, los aranceles, en definitiva, sean herramientas de política económica, no mecanismos de a ver de qué manera recaudo la guita que necesito, o sea, es entender un modelo de país, ¿hace cuánto que nosotros hemos abandonado la lógica de la planificación? La Argentina necesita planificación, vos lo que tenés que saber es a dónde querés ir, a dónde querés llevar el país, entonces, no es que la política impositiva de a ver cuánto impuesto tengo que recaudar y voy a ver de dónde echo mano, no, lo que yo tengo que hacer es cuál es la matriz que yo necesito para que la Argentina crezca y crezca con inclusión, para eso necesito primero crecer, porque si lo único que pienso en la inclusión y no en el crecimiento me pasa lo que me está pasando hoy, entonces, por eso digo, lo primero que hay que entender es, si yo quiero evaluar las herramientas de la política económica con los parámetros del plan económico de hoy, estoy perdido, lo que yo tengo que pensar es, qué herramientas, qué instrumentos voy a utilizar en una Argentina que crezca. Concreto, concreto, el cepo lo levantás, el cepo lo mantenés, ¿qué haces con eso? Obvio que, porque si vos lo levantás, si yo te estoy diciendo que estoy planteando un modelo de una Argentina exportadora, no puedo laburar con esa lógica de cepo, es absurdo, lo que pasa es que esto lo vas a hacer de la noche a la mañana, no es imposible porque sería un irresponsable si te digo que lo voy a hacer, pero la Argentina tiene que ir ahí. Mastrisa Burrich lo acaba de decir, Milley también lo dice, que de un día para el otro hay que levantarlo. Así le fue, si ya lo plantearon, ya gobernaron, el frente de Juntos por el cambio, ya gobernó en la Argentina, ¿cómo le fue? No sé. Bastante mal, pareciera. Bueno, entonces, lo que pasa es que hay que ser realistas en la vida, no significa que, bueno, vamos a ir despacito, no, no, la Argentina tiene que cambiar de rumbo. Ahora bien, las herramientas, los instrumentos en ese cambio de rumbo naturalmente van a requerir la gradualidad que requiera ese proceso de transformación económica, pero no es de acá 10 años, son meses, digamos, es otra lógica. Vamos a las últimas preguntas. Importante, recién hablábamos y mencionábamos Milley y dentro de esta lógica de kirchnerismo, antikirchnerismo, frente de todos versus juntos por el cambio, apareció una tercera opción potente con capacidad electoral que es la de Milley. Primero te pregunto, ¿qué pensás de ese fenómeno? Y segundo, si no representa esa opción, es la vieja tercera vía que habían querido crear y que finalmente fracasó. Es correcto eso. Primero, me parece totalmente natural, si vos lo único que tenés son kirchnerismo y macrismo y tenés una enorme cantidad de gente muy enojada con el kirchnerismo y muy enojada con el macrismo, tiene que votar alguien. Bueno, el único que había hasta ahora que empezamos nosotros a plantear nuestra opción electoral es Milley. Obviamente van a ir ahí. Si hay otra opción, pues entonces podrás elegir. La segunda parte de la pregunta, ¿esa es la tercera vía? Sí. ¿Por qué es la tercera vía para ir al mismo lugar? Están planteando la misma agenda de la Argentina. Error que cometimos nosotros, sí, error que cometimos nosotros en el pasado. Yo estoy planteando un rumbo diferente, yo no quiero otro camino distinto para ir al mismo lugar. Es raro que tenía que plantear lo mismo Milley y juntos por el cambio de frente de todo. ¿Cómo que no? Pero te hago una pregunta. Juntos por el cambio, te cambian matices, herramientas, No, dice que va a prender fuego del Banco Central. No es un matice eso, ¿no? Por eso son herramientas. Los dos van al ajuste, uno es neoliberalismo y el otro es liberalismo. Son matices del liberalismo. El gobierno nacional milita progresismo y te ajusta con la inflación. ¿Qué mayor ajuste que un 100% de inflación? Al final del camino la pregunta es, ¿a dónde está el modelo desarrollista en la Argentina de hoy? si gran parte de los laburantes no llegan al sueldo a la línea de la pobreza. O sea, en definitiva, no importa el discurso, el camino donde van es el mismo. Y eso es lo que hay que cambiar, esa es la trampa de la cual hay que salir en la Argentina. La última, ¿cómo te imaginás el 11 de diciembre de este año? Trabajo para un 11 de diciembre en donde podamos tener un acuerdo político, económico, productivo y social para que la Argentina pueda plantearnos a los argentinos y al mundo cuál es el camino. La Argentina va a ir para acá. Para ir para acá necesita estas herramientas, necesita este financiamiento y lo vamos a conseguir de esta manera. Estas son las reglas de juego y tenemos el acuerdo para que la Argentina entre los distintos sectores políticos no habrá unanimidad pero realmente acuerdo importante vaya en este rumbo. Para mí es la única manera, yo imagino eso, visualizo eso como la única manera de salir de esta crisis. Trabajo incansablemente para eso. Hay días que estoy convencido que lo vamos a lograr, hay otros días que me cuesta un poquito más pero al día siguiente me levanto convencido de nuevo. ¿Y Cristina Kirchner y Mauricio Macri? ¿Qué lugar le asignás? En los últimos ya más de una década han tenido, bueno, el kirchnerismo hace dos décadas, Macri hace casi una década y media, vienen siendo los dirigentes más gravitantes de la Argentina. Lamentablemente a la Argentina le está yendo muy mal en todo este tiempo. Bueno, espero que este fin de ciclo y el nuevo ciclo de la Argentina encuentre a dirigentes que puedan tener una mirada mucho más propositiva, mucho más de futuro y mucho menos de la casa. ¿Geral Morales dijo que Cristina Kirchner tendría que ir a la casa? ¿Pensás algo parecido? ¿Sabés qué pasa? Pretender la Argentina sobre la base de la exclusión, si irá a su caso o no, si toma la decisión de irse a su caso o no. En la Argentina tenemos que pensar que tenemos que gobernar hablando con todos y todos son todos. ¿Por qué? Porque si no, en definitiva, tener una mirada hemisférica de decir, bueno, yo voy a plantear una Argentina solo hablando con los tipos que piensan igual a mí, no, hay que hablar inclusive con los que piensan distinto. ¿Te podrás poner de acuerdo? Buenísimo, bárbaro. ¿No te pones de acuerdo? Bueno, por lo menos organizar los disensos, que los desacuerdos no sean peleas mortales, sino puedan ser alguna forma de entender una Argentina desde la diversidad.